Bienvenidos amigos a otra video entrevista de Cuerno Borrador, esta vez vamos a hablar con Víctor González de Triplit, es una empresa especializada en ponerte todo lo que necesitas para trabajar y en tiempo de coronavirus lo que queremos saber es cómo hacerte el trabajo. Víctor gracias por recibirnos, muchísimas gracias, lo que queremos saber es cómo puedo organizar en la casa todo lo que tengo, todo lo que tengo para hacer un trabajo constante y eficiente. ¿Qué es lo que debería tener? Hola Cristina, el teletrabajo se ha convertido en una manera muy efectiva de luchar contra la pandemia y de mantenernos productivos para poder llevar el sustento necesario en nuestros hogares. Es súper importante que los usuarios sean capaces de contar con todos los elementos de hardware, software y conectividad necesarios para una operación remota, eso significa tener los equipos de cómputo, las pantallas, los routers, todos los elementos de carga que sean necesarios para poder asegurar que los sistemas estén energizados y no se detengan. Por esa razón y en el contexto en el que el trabajo se mudó a la casa, es muy importante asegurar un trabajo en forma cómoda y segura. Esto significa que el usuario pueda contar con todo lo necesario para acomodar en su escritorio las pantallas a la altura adecuada, en la posición adecuada, para poder colocar sus equipos de cómputo a la altura, a una altura más elevada que le permite una operación de pie, por ejemplo, para tener una ergonomía mejor y evitar malas posturas durante el día, además de una operación en cardio que es muy saludable. A todo esto se suma la importancia de que se cuente con calidad de energía y con continuidad de energía para evitar un corte que un corte eléctrico nos detenga al momento de estar trabajando. Y otra cosa muy importante es que todos los equipos se puedan mantener cargados y hacer esto en forma múltiple, es decir, tener muchos smartphones o tablets o laptops que se puedan cargar rápidamente en el contexto de la oficina en casa. Y una cosa también muy importante, que todos los dispositivos que se requieran conectar a nuestros equipos de cómputo se puedan hacer a través de cables o adaptadores especiales. Todo eso es muy importante para que el usuario trabaje en forma segura y conectado permanentemente y nosotros como proveedores tecnológicos nos encargamos de llevar todo lo que el cliente requiera para este tipo de operación. Gracias Víctor por la respuesta. Espero que tomen en cuenta sus recomendaciones para la casa. Los esperamos en otra videoentrevista.